La Dirección General del Sistema Penitenciario, en conjunto con la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, realizaron dos requisas simultáneas, una en el Centro Preventivo para Hombres de la Zona 18, específicamente en el Sector 11, y otra en el Centro de Máxima Seguridad del Infernito, en Escuintla. Esto ya con el Plan Cero Extorsiones que se está llevando a cabo por orden del señor Ministro y el Presidente de la República. Las requisas se están llevando a cabo en estos momentos, más adelante estaremos ampliando la información.